Hola a todos, hoy desde las bibliotecas de Pielagos os queremos dar ideas para el regalo del día de la madre. Desde las bibliotecas os queremos enseñar a hacer unas tarjetas que podéis realizar desde casa. Los materiales que yo he utilizado para hacer la mía son dos cartulinas, una de tamaño A4 y otra de tamaño A3, como a Eva, pero si no tenéis podéis usar folios y cartulinas de colores, y unos palillos largos. Vosotros también podéis utilizar cualquier otro material que tengáis en casa y os parezca adecuado para vuestra tarjeta. En primer lugar tenemos que doblar la cartulina A3 por la mitad y en una de las mitades que quede en el interior de la cartulina tenemos que pegar la cartulina A4. En segundo lugar tenemos que decorar la portada de nuestra tarjeta, que coincide con la parte exterior de la cartulina A3, en el lado contrario donde hayamos pegado la otra cartulina. Para ello hay que preparar todos los elementos que vayamos a usar. Yo para decorar esta parte he utilizado los palillos y unos corazones que he hecho en goma Eva y un círculo que sirve de unión entre los palillos. Una vez que tengamos terminada la portada tenemos que decorar la cartulina A4, teniendo en cuenta que ahí es donde vamos a escribir nuestra carta, y por lo tanto solo debemos de decorar los bordes. Por último debemos de escribir una bonita carta a nuestra madre, diciéndole todo lo que nos parece importante que tengan presente ese día tan especial para ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!